Las afectaciones por la temporada de verano llevaron a las autoridades a declarar la calamidad pública en el municipio de Lorica, así lo confirmó el secretario de gobierno de este municipio, Vladimir Negrete Arrasola, quien detalló que la situación es crítica en la margen izquierda, donde se han enviado más de un millón quinientos mil litros de aguas mediante carro tanques. Nos tiene bastante preocupado el tema de la sequía en nuestro municipio, la administración municipal desde el momento que asumió la rienda de esta administración le dio prioridad al tema de sequía y es así como desde a principios de año, desde el 2 de enero se empezó a enviar agua a la margen izquierda, a la zona donde en ese momento faltaba y a la fecha de hoy pues hemos suministrado más de un millón quinientos mil litros de agua a esta zona, pero es insuficiente para la problemática que en la actualidad existe, por tanto la administración en cabeza del doctor Jorge Negrete ya declaró la calamidad pública lo que nos permite tener acceso a unas ayudas por parte de la gobernación y estamos en espera que se haga realidad para mitigar un poco esta problemática que tiene este municipio. Sí, sí, ya hicimos una reunión con ASO Comunal, de hecho nos ha dado la mano sobre este tema, estamos elaborando el censo para posteriormente consolidarlo y enviarlo a las entidades competentes para el tema de las ayudas que posteriormente lleguen, pero es un tema bastante, 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 bastante preocupante porque es que cada día se incrementan más las peticiones que llegan a la Secretaría de Gobierno y estamos hablando alrededor de 154, 156 veredas que a diario piden o claman el precioso líquido y para nosotros como administración municipal es imposible atender diariamente estas peticiones, por tanto estamos elaborando un cronograma semanal para mitigar un poco esta problemática. Con la declaración de la calamidad pública, el municipio recibe ayudas por parte de la gobernación de Córdoba para mitigar las afectaciones. Al despacho de gobierno han llegado peticiones de suministro del vital líquido de más de 150 veredas de la zona rural de Lorica, actualmente se adelanta el censo de la población afectada por la sequía con apoyo de ASO Comunal que permita recibir las ayudas del ente departamental.